Aquí TV presenta un boletín informativo Hola que tal amigos, gracias por estar con nosotros El Procurador General de la República, Jan Alay Rodríguez Aseguró ayer que el Ministerio Público tiene pruebas contundentes Para demostrar el involucramiento de los imputados en el pago de sobornos Para el contrato de compra a Brasil de 8 aviones supertucanos Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16